Va más allá del cerebro racional, es el que tiene el poder y entonces vamos a empezar a aprender 7 neurotips para mejorar el perfil profesional utilizando estas técnicas de neurociencias. Les habla Juan Pablo Ramírez Galvis, consultor en biogestión ENVIC e Industria 4.0 en representación de Globus Biogestión. Vamos a empezar entonces con un diagnóstico que habla acerca de esas premisas, esas posibles problemáticas que son un abre bocas al tema que vamos a tratar en este momento. La pregunta es, ¿esto te ha pasado? Entonces vemos primero una persona que está afrontando el duelo de la típica frase a la que estamos acostumbrados muchas personas y es, lo estaremos llamando después de que se presenta una entrevista laboral. ¿Te ha pasado eso? Y que no entiendes por qué. Oiga, ¿yo por qué no pasé esa entrevista? Te estaremos llamando. ¿En qué fallé? Entonces vamos a aprender un poco a minimizar la probabilidad de que esta situación aparezca. Abajo tenemos otras situaciones. Entre más destacas, peor te va. Entonces cuando tú quieres presentar mejores resultados, que trabajas con toda la energía, etcétera, lo único que logras es que tus compañeros de trabajo te empiecen a aislar, que te empiecen a hacer bullying y ese tipo de cosas, siendo que realmente al destacar lo que quieres es compartir el éxito en equipo, pero no, la gente lo que hace es relegarte entre más destacas. ¿Por qué pasará esto? Ya vamos a ir viendo al respecto. La otra situación. ¿Eres invisible en las reuniones? ¿No te ha pasado de pronto una situación que en la empresa en la que estás trabajando hacen una fiesta de Día de la Familia, de fin de año, de diciembre, todos se reúnen, se empiezan a saludar, etcétera, y de pronto llega un momento donde te sientas relegado o relegada de esa reunión diciendo, hey, ¿qué es lo que pasó? ¿Será que no les caigo bien? ¿Por qué me dejaron a un lado? ¿O por qué se arman esas roscas y todo eso? Yo quedo ahí como volando. Otra posible situación que puede ocurrir es que no tienen en cuenta en tu palabra. Entonces acá, por ejemplo, tenemos una persona dando una conferencia y la gente bostezando, la gente aburrida. Yo que he sido profesor universitario he tenido que enfrentarme a eso, a un escenario donde aparentemente tú estás hablando sobre un tema de gran importancia, lo has estudiado, has planeado bien tu exposición y la gente empieza a bostezar. Y tú no te preguntas, y tú te empiezas a preguntar, ¿pero por qué está pasando esto? Te pones nerviosa, de pronto la gente no está captando el mensaje de la manera como lo quisieras transmitir, etcétera. Entonces, esto tiene que ver mucho con las neurociencias, que es lo que vamos a empezar a ver en este seminario. Entonces, es importante recordar lo que son los tres cerebros. En todo lo que son las técnicas de neuromercadeo, de neurooratoria, de neuroventas, se parte de este principio y es que nosotros en nuestro cerebro, acorde a la evolución, se han ido desarrollando como tres capas en ese cerebro. Primero tenemos el cerebro reptílico, que es el primero que se desarrolla, que es muy cercano a la médula espinal, que es ese cerebro de la supervivencia. Es el yo animal, el yo cavernícola. Entonces, aquí, por ejemplo, encontramos todo lo que es lo instintivo que significa supervivencia de la especie. Por ejemplo, cuando una persona se pone celosa en una relación de pareja, lo primero que se activa es el cerebro reptílico. ¿Por qué? Porque eso es un yo animal. Realmente los celos vienen desde esa técnica de supervivencia, de proteger a la pareja para no quedarse sin manada. Más o menos como cuando a los leones, que son beta, los desplazan, entonces ahí se activa ese cerebro reptílico y dancerlo así. ¡Ey! Esta pareja me pertenece a mí. En el cerebro reptílico también están las sensaciones, por ejemplo, de lucha o huida frente a un peligro. Está, por ejemplo, también la sensación de querer proteger a la familia, a la mamá, a los hijos, este tipo de cosas. Después, cuando el ser humano dejó de ser nómada, empezó a generar como familias, sociedades, etcétera, se empezó a desarrollar más el sistema límbico, que es el encargado de las emociones. Entonces, este sistema límbico es el cerebro que más funciona, que todo el tiempo nos está sugiriendo cosas. Es el que llamamos el subconsciente. En cambio, el cerebro reptílico es más inconsciente. Entonces, en ese subconsciente, uno se puede poner en modo de. Es el que se encarga de. ¿Qué es en modo de? En modo de es que, por ejemplo, cuando a ti una persona te gusta, como que todo tu cuerpo, todas tus expresiones corporales, los movimientos faciales, se ponen en modo de conquista. Cuando sientes miedo, entonces todo tu cuerpo se pone en modo de miedo. Entonces, ahí es también, por ejemplo, cuando estás viendo una película de suspenso, de terror, estás ahí en el cine, y de pronto sales tan sugestionado o sugestionada del cine que sientes que esa película de terror se va a materializar, como que vas a llegar a tu cuarto y se te van a aparecer todos esos monstruos que salían en la película. Entonces, estás en modo de. Hay que tener mucho, digamos, recordar esta parte, porque ese estar en modo de es algo que funciona muchísimo a nivel de neurociencia, que es lo que vamos a trabajar en este tutorial. Por, de tercera parte, tenemos entonces el neocórtex. Ese neocórtex fue el que se desarrolló cuando el ser humano llegó al Homo Sapiens Sapiens. Entonces, es el yo racional. Ahí es cuando vemos la pelea entre el yo emocional y el yo racional. Es el sistema límbico peleando con ese neocórtex. El neocórtex es la parte más externa del cerebro. El neocórtex es entonces el encargado de razonar. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una triangulación entre estos tres cerebros de la siguiente manera. Primero, el inconsciente se dispara, entra en modo supervivencia, empieza uno a actuar, digamos, de manera automática, generando una respuesta. Luego, esa respuesta automática, que es en milisegundos, genera una sensación y una emoción que pasa por ese sistema límbico para después materializarse en una decisión racional en el neocórtex, que es el preguntarse, ¿y yo por qué estoy haciendo esto? Pero date cuenta que muchas veces primero actúas y después te preguntas, ¿y yo por qué estoy haciendo esto? Entonces, básicamente, tengamos en cuenta estos tres cerebros, pero el sistema límbico, digamos, que juega un rol fundamental acá. Entonces, acá yo empiezo con la pregunta disparadora, como hago a través de todos los seminarios, para que empecemos a contextualizarnos en la materia, y es, ¿qué tan reactivo o reactiva te podrías definir? Entonces, ¿por qué puse aquí el gif animado de la película de Disney? Intensamente. No sé si era de Pixar, creo que era de Pixar. Intensamente. Porque esta película específicamente habla que hay unas emociones, hagan de cuenta que esto es el cerebro límbico del que les estaba hablando, y esas emociones nos generan diversas formas de actuar y nos pone en modo de, que era lo que yo les estaba explicando. Entonces, acá en esta película, que teníamos que alegría, la ira, este creo que era el temor, ella, que era como la sensación de asco, de repeler ciertas cosas y teníamos la tristeza. Entonces, la pregunta es, ¿te estás dejando llevar por esas emociones de una manera reactiva? ¿A qué me refiero con una manera reactiva? Es como cuando una persona no puede controlar los celos. Entonces, simplemente se pone en modo de, se pone en estado celoso y empieza a actuar de una manera casi que sin pensar de una forma reactiva. Entonces, quisiera preguntarles, acá a las personas que estamos, bueno, ya estamos cuatro personas y yo, quisiera preguntarles qué tan reactivas se sienten a la hora de actuar realmente, se están dejando llevar por sus emociones, realmente las controlan antes de que salgan del cuerpo. Quisieran de pronto escuchar algunas opiniones al respecto, digamos como para empezar a generar esta charla, que sería el abrebocas para después sí darles estas técnicas de neurociencia que van a servir para mejorar ese perfil profesional porque vamos a entender cómo es que funcionan esas emociones y vamos a poder aplicar ciertos tips muy específicos. Les voy a dar unos tips que realmente aplican, que son muy tangibles desde las neurociencias que van a servir precisamente para dejar de ser tan reactivos y reactivas. ¿Qué tan reactivas se consideran? ¿Qué tan reactiva te consideras tú, las personas que estamos acá? De pronto, si quisieran compartir algo, ¿sienten que realmente están controlando esas emociones o las emociones al revés? Sucede que las controlan a ustedes. Andrea, por ejemplo, dice en ocasiones. Bueno, ¿en qué ocasiones te sientes reactiva, Andrea? De pronto, sin hablar algo así, pues muy personal, pero que tú digas, me comporto de una manera reactiva y de pronto ese comportamiento reactivo no me favorece mucho. ¿En qué tipo de ocasiones? ¿Sientes que como que dices, yo debería pensar mal las cosas porque de pronto me trae unas consecuencias en la oficina? Por ejemplo, dices, efectivamente, nosotros pues a través de este seminario lo vamos a orientar hacia el perfil profesional. Entonces, efectivamente, en el puesto de trabajo pasa mucho esto. Y de muchas cosas de las que vamos a hablar, te vas a dar cuenta, Andrea, que si es así y que es importante empezar a manejar esto, esta reactividad en el trabajo, puesto que esto daña el perfil profesional, porque lo reactivo es negativo. Digamos que cuando uno se vuelve reactivo, primero se vuelve predecible y segundo que todo, comete uno acciones y errores de las que después se puede arrepentir. Y muchas veces esos errores y esas acciones que se cometen provienen de cebos que las personas le ponen a uno. Por ejemplo, la típica persona que a uno le cae mal en el trabajo, entonces le pone a uno un cebo y si uno es reactivo, se come el cebo y reacciona de la manera que la persona quería que uno reaccionara, perjudicándolo a uno. Eso es el típico de que cuando le hacen la carambola a una persona para sacarlo entre varios, es aprovecharse eso, de la reactividad de la persona. Ruth dice, muchas veces nos llenamos de nervios y no somos capaces de controlarnos. Ruth, desde la psicología y desde la neurociencia, se dice que básicamente hay tres reacciones espontáneas frente a una situación estresante. La primera es la de contrarrestar, la de luchar. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, entra en modo de lucha, pero no la controla, entonces ahí es cuando vemos comportamientos agresivos. El otro comportamiento que se puede tomar es el de huida, digamos un comportamiento más cobarde, que es huirle al problema, donde precisamente se habla de la asertividad, Ruth, que es como ese punto medio entre luchar y huir. Y hay una tercera forma que es la generalizada dentro de estas tres, digamos, las formas generales son lucha, huida, y la tercera es quedarse estático. Hay personas que simplemente frente a una situación estresante no hacen nada. Se quedan pasmadas, pausadas, los nervios se meten entre los huesos, entre los músculos y no dejan, digamos, ninguna respuesta de tipo motriz ni mental ni nada. O sea, la persona queda totalmente anulada. Adriana dice que además hay que ser proactivo. Hay una cosa importante, Adriana, que quisiera aclarar en este seminario, que vamos a empezar a hablar en términos muy sencillos, pero vamos a hablar de ciencia, y es que hay dos conceptos que a mi parecer están como muy muy estereotipados que vendrían a ser por un lado el de la asertividad y por otro lado el de la proactividad. Cuando nosotros hablamos de ser proactivo es que una persona no tenga que someterse a las órdenes de otra persona con autoridad para que le diga usted lo que tiene que hacer es esto. Entonces ser proactivo es decir no necesito que nadie me dirija que me dé órdenes sino que yo soy autónomo autónoma y actúo de manera pues sin que otra persona me esté supervisando y me esté diciendo lo que tengo que hacer. Sin embargo lo que nosotros vamos a hablar acá de neurociencias va más allá del concepto de proactividad y de asertividad porque lo que nosotros vamos a empezar a ver es no sólo el manejo de mi propio cerebro límbico sino el cómo yo puedo poner a otras personas en modo de o sea que no sólo es algo que funciona para mí mismo sino cómo yo puedo generar estados favorables en las otras personas y por estados favorables me refiero estados por ejemplo de que una persona sea más receptiva cuando yo voy a hablar o de que una persona que me estaba ignorando sin que ella misma lo sepa deje de ignorarme y ese tipo de cosas entonces estamos yendo como un poco más allá es que antes te anoté otra opinión ok vamos a ver si siento que las controlo en general sin embargo es importante más que controlar las emociones ser propositivo en las maneras de expresar las emociones es muy importante cierto realmente estoy de acuerdo contigo Adriana y es que el ser humano es emocional entonces alejarse de las emociones pues básicamente es algo imposible tendría que uno ser como esas personas que en la antigüedad le hacían una lobotomía supuestamente cuando tenían trastornos mentales entonces le martillaban literalmente desde la nariz hasta el cerebro la parte frontal del neocórtex pero entonces quedaban como unos zombies y pues una persona se ha comprobado que si es como un zombie sin emociones eso afecta la toma de decisiones y la afecta de una manera negativa porque de todos modos las emociones son una brújula para saber si algo está bien o está mal entonces las emociones son como o son una forma de inteligencia entonces no es subirle a las emociones sino saberlas expresar pero más allá lo que vamos a ver es que más allá de saberlas expresar es saber generar a propósito emociones en otros que eso es lo que se puede lograr a través de las neurociencias que es lo que vamos a ver ahorita listo interesante esta mini charla entonces la idea es que ahora sí vamos a empezar a hablar de estas técnicas súper específicas de neurociencias que van a servir para mejorar tu perfil profesional vamos a empezarlas a ver técnica número uno el aspecto físico es importante ponerse ropa y accesorios acorde a la fisionomía de uno y es ir más allá así me veo elegante casual etcétera acá nosotros vamos a empezar a manejar el concepto de psicología del color en ese concepto de psicología del color dependiendo de cómo sea tu físico hay unos colores que te van a favorecer y otros que no entonces por aquí traigo unas imágenes unas capturas que estas son sacadas del libro de neuro oratoria de Jorgen Clark donde habla que existen fisionomías cálidas y frías en lo que es el aspecto físico de una persona entonces acá da unos tips para saber para que tú misma te hagas el diagnóstico de si eres una persona cálida o fría cuando una persona tiene una fisionomía cálida se caracterizan primero porque el tono de la piel es amarillento no importa si eres blanca o morena pero que tu tono sea amarillento o como dorado entonces es una persona cálida mientras que una persona fría tiende a ser muy muy blanca pero es un blanco más tirando a color azul entonces eso es una persona fría son estas personas que pronto también tienen las mejillas muy rosadas hay dos pruebas para saber si eres de fisionomía cálida o fría la primera prueba es la del sol si cuando tú te vas a la piscina y te da el sol te bronceas y quedas pues con un color anaranjadito o amarillo como que no te quemas etcétera eres una persona cálida si tú te vas al sol y te expones y quedas roja y se te descarapela la piel entonces eres una persona fría otra forma de determinar si tu físico es de persona cálida o fría es por el color de las venas entonces si tus venas son verdosas eres una persona cálida si tus venas son rojizas o azuláceas entonces serías una persona fría entonces espero en este momento ya hayas podido identificar en tu propio físico si eres una persona cálida o fría ahora dentro de las personas cálidas y frías hay cuatro segmentaciones que Jorgen Klarik las establece como las cuatro estaciones entonces habla de personas tipo primavera tipo otoño tipo verano y tipo invierno las dos primeras primavera y otoño va a aplicar para personas cálidas entonces si tú ya te identificaste que eres cálida entonces estás entre primavera y otoño ya te voy a decir en qué se diferencian y si eres una persona fría entonces probablemente eres verano o invierno entonces ahora empecemos a mirar qué tipo eres tú y ahora vamos a mirar cuáles colores de ropa te favorecen a nivel neuro y por qué a nivel neuro porque va a ser ropa que va a sobresalir con el físico que tú tienes y recuerda que los colores más allá de otra cosa también son niveles de energía porque la luz refractada en las superficies dependiendo de su frecuencia es la que genera los colores entonces empecemos con las personas primavera una persona primavera es cálida y es esta persona tipo yo diría como físico tipo brasileño que es como esta persona de piel dorada el cabello es entre castaño claro y rubio y de ojos claros ojos claros es verdes azules o cafés claros digamos color miel entonces eso sería una persona primavera entonces vámonos a la parte de la vestimenta del aspecto físico a nivel neuro una persona de este tipo no debe usar colores oscuros o opacos por ejemplo para una persona de estas no usar color negro por ejemplo nada de colores oscuros ni opacos tampoco azul reina así ¿qué se debe usar? se deben usar tonos pálidos pero cálidos por ejemplo digamos un tono pálido pero cálido podría ser por ejemplo algo tipo curuba algo tipo mostaza este tipo de cosas y usar accesorios dorados relojes etcétera de color dorado vamos con los siguientes los otoño los otoños son personas que tienen piel tipo bronceada pueden ser también morenos estamos hablando de personas blancas o morenas negras también pero que su tonalidad es hacia el dorado estas personas tienen cabello castaño puede ser cabello negro y ojos cafés es decir es una persona que su piel es como amarilla pero no es rubia sino que tiene más bien facciones oscuras en sus ojos en su cabello etcétera ¿qué no deben usar? colores fríos colores fríos me refiero por ejemplo para estas personas no sale bien digamos un violeta por ejemplo y lo que se recomienda es que utilicen colores tierra dentro de esos colores tierra también podemos ver verdes tipo verde oliva verde militar si les favorece y accesorios dorados por ejemplo yo haciendo este test para mí mismo he llegado a la conclusión de que a veces no sigo las indicaciones puesto que uso por ejemplo accesorios plateados pero en mi caso personal yo vendría a ser un otoño vamos con los verano verano es una persona fría que es muy blanca de ojos claros y cabello claro o sea cuando una persona es verano estamos hablando de un físico más tirando como al de persona rubia europea ese ese vendría a ser una persona tipo verano entonces dentro de la parte de neuro se dice que estas personas no deben usar ni colores oscuros ni colores eléctricos por ejemplo un color eléctrico es este tipo de telas que ahora están de moda que son como espaciales como colores plateados y eso entonces ahí dice a una persona con esta fisionomía no le queda bien que debe usar colores pastel colores digamos beige este tipo de cosas y plateados accesorios plateados entonces démonos cuenta que para los cálidos se recomienda dorado y para los fríos se recomienda plateado y las personas invierno son las personas que tienen mucho contraste en su cara es decir una persona o muy blanca o muy negra con unos ojos bien oscuros unas cejas bien oscuras un pelo bien oscuro digamos una persona tipo invierno en contraste digamos de la verano que decía que era como una europea una persona invierno es más por ejemplo una persona oriental que es esta persona que es bien blanca de pelo bien oscuro eso sería un tipo invierno vestimenta no deben usar colores mate o colores opacos entonces por colores mate me refiero por ejemplo un gris para una persona de estas no queda y que si debería utilizar colores fuertes por eso por ejemplo dense cuenta que también en las personas negras que son de tipo invierno los colores fuertes se les ve muy bien y accesorios plateados voy a salerme aquí un momentico quisiera preguntarles si detectaron su fisionomía de qué tipo es y que tanto han seguido de pronto esos consejos porque pues estos consejos son desde las neurociencias por ejemplo este nos lo trae Jorgen Klarik si detectaron qué tipo de fisionomía tienen ustedes son personas tipo verano invierno primavera otoño la idea de esto es darles digamos unos tips muy concisos algo que sirva mucho ah mi fisionomía están entonces voy a empezar a buscar acerca de qué colores me favorecen para vestirme etcétera y eso pues a nivel de neurociencia funciona mucho porque es el cómo las personas subconscientemente te ven como wow cómo se viste por ejemplo Andrea dice tengo un poco de todo no logro identificar si puede que tengas de pronto ciertos contrastes digamos que tus ojos apliquen de uno y tu piel de otro pero del que tengas dos o más rasgos entonces eres de ese tipo entonces ahí por ejemplo lo que tú tienes que empezar te preguntar es digamos primero soy cálida o soy fría entonces por ejemplo con el color de tus venas lo que yo te decía es una forma de detectarlo si tus venas son azules o verdes o rojas una vez hayas identificado eso también tienes que mirar el contraste de tu cara a qué me refiero con contraste que por ejemplo una persona que sea blanca y mona tiene menos contraste que una persona que de pronto sea blanca y peli negra entonces tienes que determinar qué tanto contraste tienes en tu cara y ahí vas a poder determinar aún no Andrea aún no das con el con tu fisionomía ok eres cálida ahora entonces si eres cálida entonces debes preguntarte si eres rubia ojiclara y eso eres más primavera si no vendrías a ser un otoño que más o menos pues digamos dentro de mi propia identificación yo la hice y yo vendría a ser también un otoño porque si uno fuera primavera sería cálido pero sería como rubio de ojos claros entonces serías otoño si identificaron todas las personas su su caracterización entonces la idea es que esto hay información ustedes después van a poder buscar en internet esto es un abrebocas para empezar a mirar qué tipo de ropa les queda bien a nivel neuro y es que más adelante hay otro tip relacionado al color donde voy a profundizar un poco más en esto de la psicología del color esa es la idea Andrea que sea muy interesante para ustedes pues que sean tips que puedan aplicar realmente en el día a día y que les pueda servir y que ustedes empiecen a decir oiga sí esto me está empezando a funcionar vamos a seguir viendo estos tips entonces primero su aspecto físico manejarlo acorde a su fisionomía segundo neuro tip para mejorar el perfil profesional aplicado cien por ciento el manejo de la cualificación que es una cualificación las personas constantemente nos cualificamos y es encontrar la aprobación de los demás por eso una persona cuando le hacen bullying y la desaprueban le da tan duro porque todos queremos buscar la aprobación de los demás entonces acá traigo tres frases con las cuales voy a explicar cosas muy puntuales sobre el manejo de la cualificación voy a leer la primera no digas lo que aparentemente es correcto di lo que impacte la mente de los demás recuerda que las personas siempre te pondrán ceos voy a ponerles el ejemplo con una cita romántica están en una cita romántica en un restaurante si se han dado cuenta que ahí hay un proceso de cualificación muy interesante y es que de pronto una persona dice es que a mí me da alergia al maní cualquier cosa y de pronto la otra persona por como por representar o demostrar afinidad dice oh a mí también me hace daño el maní así de pronto no sea tan cierto esa es esa cualificación que se está buscando o sea la persona ahí está tratando de ponerse en sintonía con la otra a través de decir oh tenemos cosas en común otro ejemplo de cualificación muy específico estos son puras técnicas neuro que son muy reales es por ejemplo lo mismo está en una conversación así romántica y entonces hasta ahora estás conociendo a esa persona entonces cuando estás conociendo a esa persona muchas veces esa persona empieza a hablar mucho de sí misma si es que yo me dedico a tal cosa eso es la persona buscando tu cualificación cuando empieza a hablar mucho de sí misma obviamente esto va acompañado del lenguaje no verbal generalmente por ejemplo digamos pues uno como hombre pues que ha estudiado un poco de eso hacia las mujeres por ejemplo el hecho de hablar mucho de sí misma de una mujer en compañía de actitudes como irse tocando el pelo y este tipo de cosas es un momento donde ella está buscando cualificación por parte del interlocutor digamos del hombre con el que está hablando entonces cuál es el problema y que cuando uno busca desesperadamente cualificación las cosas salen al revés salen al contrario de lo que se estaban pensando ¿por qué? porque cuando una persona se espera que la cualifiquen mucho deja de ser espontánea empieza es a tratar de agradarle al otro más no de ser auténtico entonces aquí hay uno un concepto importante que se llama el concepto de ADC o autodescalificación o autodescualificación ¿qué es eso? porque el típico sex symbol o la típica chica 10 tienen como esos aires de grandeza de que es como inalcanzable y todo eso y tiene muchos fans y toda la gente quiere estar detrás de ellos y de ellas precisamente porque aplican el concepto del ADC y es que en esa autodescualificación impera el no me importa realmente lo que tú pienses no lo voy a intentar mucho entonces esto viene realmente en términos coloquiales al dicho de el que muestra el hambre no come y es si tú muestras el hambre y estás hambriento hambrienta de esa cualificación la otra persona subconscientemente estamos hablando de que esto es neuro puede que no lo haya interpretado desde su neocórtex pero subconscientemente ve que la otra persona como que lo está intentando mucho entonces automáticamente pierde ese filtro de cualificación y dice no pasó este filtro y empieza a perder interés ahora en las relaciones laborales el concepto del ADS funciona de igual manera si tú eres una persona que de pronto tienes un cargo en donde tienes personas debajo y obtienen un logro como equipo y tú te cualificas demasiado delante de ese equipo eso lo logramos y entonces así la super emoción y eso ahí realmente tú estás buscando cualificación y en el subconsciente de las otras personas eso no es positivo entonces ojo no celebres demasiado tus victorias y tampoco llores tanto tus derrotas porque también al llorar las derrotas en cierta manera es victimizarte y es un concepto de cualificación para que las otras personas te den un trato especial porque ay que pecado con esta persona como le fue duro si ven entonces importante eso el concepto del ADS es ese concepto de no intentarlo demasiado pero hay que saberlo dosificar porque si uno utiliza el ADS de una manera muy ruda digámoslo de una manera muy intensa entonces puede pasar uno por una arrogancia de un narcisismo terrible entonces este concepto del ADS hay que saberlo aplicar en su justa medida por eso pongo el tablero del ajedrez miremos lo siguiente no hables demasiado para impresionar cuando yo te decía entonces en la cita romántica de esa persona empieza a hablarte es que yo es que yo soy el dueño del mundo mira de aquí para allá todas estas tierras son mías ese tipo de cosas ¿qué pasa? que eso en el subconsciente en el cerebro límbico del interlocutor genera barreras emocionales y estas barreras emocionales se pueden expresar por ejemplo por un distanciamiento de la persona en la conversación entonces cuando uno está hablando mucho de uno mismo la otra persona puede empezar a bla 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 y a ignorarte entonces ahí activó unas alarmas y generó una barrera emocional entonces ¿qué pasa? que eso en el trabajo generar esas barreras emocionales es la causa de uno de los escenarios que yo te planteaba era que cuando entre más destacas más te rechazan y es tiene que ver mucho con este concepto de la cualificación entonces hay que saberlo manejar bien yo creería que casi la más importante es esta tercera frase cambia el estado de los demás no su opinión ¿qué pasa? una persona a ti te puede decir es que a mí la derecha o la izquierda digamos de política no sé me parece de lo peor entonces la otra persona empieza a buscar afinidad oiga oiga sí sí esos son terribles pero de pronto puede o ser un cebo consciente que te está poniendo la otra persona para que tú caigas en ese cebo que eso pasa mucho a nivel laboral o puede ser inconsciente donde esa persona realmente no tiene una posición muy arraigada respecto a algo entonces habla por hablar y tú por tratar de expresar afinidad con esa persona te dejas llevar por esa opinión no fundamentada de esa otra persona entonces tú no tienes que basarte de lo que escuchas de las otras personas ay es que Pepito Pérez me dijo que le gustaba o no le gustaba esto entonces sí sí estoy de acuerdo en eso no uno lo que tiene que hacer es cambiar el estado de los demás recuerda que el estado tiene que ver con el cerebro límbico uno puede estar en estado estrés en estado miedo en estado seducción en estado somnoliento en estado aburrimiento existencial etcétera cambia el estado de los demás hacia un estado más favorable y uno cómo cambia de estado en los demás acá te voy a dar un tip que es supremamente clave de verdad esto no sale en cualquier libro de neuromercadeo de neurociencias y es un tip muy bueno un pensamiento en ti pues es un pensamiento todos tenemos los pensamientos pero para cambiar de estado a una persona con tu pensamiento esto suena como a hipnotismo y si tiene que ver un poco con eso tú debes cargar tu pensamiento de emociones entonces tú digamos tienes a esa persona al frente y tú quieres que esa persona que por ejemplo está muy reacia contigo en el trabajo quieres generar apertura en ella entonces mientras tú estás mirando a esa persona tú estás pensando eso yo quiero generar apertura en esa persona yo quiero generar esa apertura pero tú tienes que sentir esa apertura o sea tú no puedes esperar que esa persona se abra a ti si tú no lo estás sintiendo cuando tú lo sientes es decir te empiezas a llenar de esa emoción y te pones en modo desde el cerebro límbico cargas ese pensamiento con ese estado resulta que hay algo que los científicos están estudiando mucho ahora que son las neuronas espejo esas neuronas espejo son las responsables de que si alguien bosteza a ti te den ganas de bostezar o que si alguien tiene una risa contagiosa es pues porque precisamente esa persona se ríe de una manera que te dan ganas de reírte a ti si tú con tus emociones cargas de esa emoción y de ese estado a tus pensamientos tú a través de esas neuronas espejo puedes transmitirle esa emoción a la otra persona entonces ¿qué va a pasar? que la otra persona se carga con esas neuronas espejo se carga de esa emoción entonces tu pensamiento se va a materializar espero no haya sonado muy complicado pero eso es una técnica que es muy buena es esa técnica por la cual por ejemplo hay muchas personas a las cuales no le pueden decir que no si has visto a ese vendedor a esa vendedora que son súper agresivos que oiga pero vende hasta un hueco nadie le puede decir que no esa es una de las técnicas que está detrás suena algo muy etéreo muy intangible entonces dirás pero Juan Pablo me dijiste que me ibas a dar técnicas que eran tangibles créeme que con el hábito tú puedes lograr eso tengo este pensamiento lo cargo de una emoción se lo mando a la otra persona mirándola a los ojos esa persona siente también la emoción entonces mi pensamiento se materializa en ella espero haya quedado claro este concepto es un poco complejo pero es supremamente útil y eso te va a servir para generar una cualificación diferente a es que yo soy el mejor es que yo soy el más exitoso sígueme porque el mundo es de nosotros los ganadores no es es un manejo más digamos lo energético realmente lo que está por ahí detrás vamos con el tercer tip que este sí ya es más tangible ya no está tan tan demencial como el que estábamos hablando ubicación estratégica resulta que en un recinto esto aplica mucho por ejemplo para el escenario de haces una conferencia y todo el mundo se aburre y no te escucha y ese tipo de cosas entonces este sirve mucho resulta que hay un recinto yo acá por ejemplo puse un plano esto pareciera como por lo que tiene un piano y todo eso como un plano por allá de una sala de teatro o algo así de esos que hacen stand up comedy no sé pero supone esto puede ser el plano de cualquier cosa puede ser de una oficina puede ser de una sala de juntas puede ser lo que sea o si quieres aplicarlo en tu vida personal puede ser un restaurante etcétera resulta que en el lenguaje no verbal la ubicación que tú tomes en el recinto puede generarte o que te vean más o pasar desapercibido o desapercibida entonces ahí lo que uno tiene que saber es cuándo destacar y cuándo es mejor pasar desapercibido la respuesta a esa pregunta cuál sería depende de si tú estás en tu terreno que te sientes cómodo o cómoda o si estás en un terreno donde te sientes incómodo o incómodo ejemplo resulta que yo soy una persona que en una empresa está en el departamento de artes y resulta que estamos en una reunión con el departamento de finanzas y de contaduría ese no es tu terreno entonces ahí es mejor no destacar porque si destacas pues obviamente cada cosa que digas o que hagas va a ser interpretada por muchas personas a la vez en algo que es tu debilidad no tu fortaleza entonces tu imagen se va a caer al suelo esa es la típica intervención imprudente en una junta directiva eso pasa muchas veces que hay una persona que cree que todo lo sabe todo lo maneja quiere resaltar siempre entonces mete la cuchara cuando no es y queda mal entonces es importante saber que si uno no está en su terreno entonces es mejor no destacar que es mejor no destacar busca la ubicación estratégica ubicación estratégica para no destacar entonces por ejemplo acá yo pongo una técnica precisamente que se utiliza como a nivel de psicología infantil y es cuando vayas a hablarle a un niño no lo mires desde arriba y lo grites porque pues ese niño va a activar sus barreras emocionales se va a poner en modo resistencia no va a ser abierto escuchar lo que estás diciendo entonces no vas a lograr nada entonces aquí simplemente lo que tienes que hacer es agacharte mirar al niño a los ojos y decirle las cosas entonces va a eliminar sus barreras por ejemplo el hecho de aquí agacharse es al revés es disminuir la posición de poder es que el niño lo ve a uno a la misma altura ojos con ojos entonces cuando no estás en tu terreno debes hacer eso debes uno hazte lejos de las personas de influencia o sea no no estás en tu terreno y resulta que aquí está el director a nivel latinoamérica de la empresa y tú te le haces al lado en algo que no dominas el hecho no más de que estés al lado de esa persona influyente ya muchos ojos se van a dirigir hacia ti porque va a haber un proceso subconsciente entre las otras personas diciendo y porque se hizo ahí ¿será que son amigos? entonces inmediatamente te va a dar protagonismo es como el que quiere lagartearle la foto en Instagram a un famoso es lo mismo entonces ya empieza como a girar la atención en torno a ti y eso no te va a convenir si no estás en tu terreno cuestiones como por ejemplo en una mesa hacerte en la cabecera cuestiones como en un lugar hacerte donde la iluminación pegue más esas cosas deberías evitarlas pero si estás en un terreno que es el tuyo resulta que ahora al revés esa persona de artes y eso está en una junta para definir la próxima campaña publicitaria pues es es el terreno de esa persona entonces al revés ahí sí ubicación estratégica hasta donde haya más luz hasta alrededor de las personas más influyentes incluso por ejemplo puedes tratar así como se hace para espantar algunos animales puedes tratar de aparentar mayor estatura y mayor altura eso te puede servir es decir en vez de sentarte en una silla así siéntate con la espalda recta para que te veas alta y entonces eso automáticamente te va a dar una posición de favorabilidad si es necesario cámbiate de puesto todo esto que estoy hablando funciona en el plano profesional pero también funciona en el plano de las relaciones de pareja de pronto si has hecho la extrapolación a esto si tú estás en una situación donde te sientes celoso celosa cambia de posición lleva a la gente a tu terreno donde tú eres fuerte entonces un simple cambio de silla un simple cambio de postura créeme que puede hacer que te sientas más o menos favorecido o favorecida ante una situación entonces siempre ten presente eso cuando estés ante una situación que sea de suma importancia esta parte de neuro busca la ubicación estratégica en ese entorno no te sientes en cualquier parte no te sientes de cualquier forma empieza a pensar en eso vamos con esta cuarta curvas S en las relaciones interpersonales voy a ir con estas cuatro y charlamos un poco y entonces les doy las otras tres una curva S que es desde la ciencia y desde la ingeniería esto de la curva S este concepto empezó en la ingeniería hace referencia a esta forma que tenemos acá que es como una media campana para los o las que manejan estadística es como media campana de Gauss más o menos entonces ¿cuál es la característica de una curva S que tiene un crecimiento lento tiene después perdón un inicio lento después hay un crecimiento rápido y después hay una etapa como que donde las cosas se estancan imagínate la curva del coronavirus lo mismo un poquito de personas infectadas llegó al pico y entonces en el pico pues ya como que se estabiliza así funcionan muchas cosas en la vida por curvas S resulta que las relaciones interpersonales también son curvas S o sea no creas eso es otro error que se comete no creas que en todo esto dices ay es que a mi Pedro ese compañero de la oficina me cae tan bien ay nosotros somos los mejores amigos no porque la misma relación con Pedro puede cambiar de un día a otro de una hora a otra las relaciones son dinámicas se entiende eso las relaciones interpersonales son dinámicas no son constantes una persona que te caía bien mañana te puede caer mal una persona que te caía mal mañana te puede caer bien puedes empezar a pensar uy yo cometí un error y cometí un prejuicio y resultó cayéndome bien yo he escuchado precisamente muchas personas que dicen oiga a mi este man cuando íbamos a empezar una relación de pareja no me gustaba y terminó gustándome a eso me refiero las relaciones interpersonales son dinámicas cambian en el tiempo entonces ahora cuál sería esa influencia de las curvas S en esas relaciones interpersonales uno debe saber cuando escalar o desescalar o descender en una relación con una persona yo acá por ejemplo puse dos casos pero esto pueden ser dos casos de millones un caso lo denominé como empatía entonces por ejemplo hay dos personas que no se conocen entonces empezarían por el aislamiento entonces como que las ponen a cooperar en la empresa y no se conocen y bueno cada quien ahí en lo suyo de pronto tiene como una energía me cae como bien pero bueno y empieza a pasar el tiempo y de pronto en esa relación de empatía se llega a una apertura y se vuelven buenos amigos pero cuál es el punto clave ahí que uno debe saber cuándo escalar y ese escalar es un premio un premio no es ofrecerle un banano a un simio un premio es por ejemplo con mis actitudes hay una cosa por ejemplo eso es un premio de pronto si no lo habías analizado anteriormente tú no conoces a una persona entonces lo primero es que de pronto en una empresa llegas y la saludas levantando así como hacemos los latinos levantando la cabeza pero si tú empiezas a escalar en esa relación interpersonal de pronto le das la mano después vuelves a escalar y de pronto le das un abrazo de pronto vuelves a escalar un pico en la mejilla entonces ¿qué pasa? que ese premio al que me refiero es el hacer algo para permitir que esa relación escale no más ese cambio de saludo ahí estamos hablando de escaladas ¿verdad? porque estamos hablando de aislamiento hacia apertura pero también está el caso contrario yo por ejemplo aquí puse el de apatía que sería el caso siguiente si lo has vivido en una empresa resulta que hay una persona a la que tú le caes mal allá en la oficina pero esa persona sabe que tú sabes o sea que requiere de tu ayuda entonces se te acerca ay amiga ayúdame a tal cosa pero eso es conveniencia obviamente uno podría darse cuenta uy qué persona tan interesada o sea se me acerca solo porque sabe que yo le soy útil sí efectivamente es conveniencia hay una cooperación por conveniencia pero resulta que como tú no le caes bien a esa persona si tú escalas en esa relación se te puede volver un problema o sea uno debe saber con qué personas escalar y con cuáles no porque esa cooperación se puede volver competencia entonces ya la otra persona sabe lo que tú sabes de tanto pasarte se la contigo y que tanto la ayudarás y de pronto Tim puñalada por la espalda eso pasa mucho en relaciones laborales digámonos la verdad entonces aquí hablamos de un castigo pero nuevamente un castigo no es darle látigo a una persona un castigo es desescalar esa relación interpersonal entonces al revés yo antes hablemos lo de los saludos antes le da un beso en la mejilla ahora otra vez le voy a dar la mano cuando tú desescalas sutilmente estás entre comillas castigando a la persona estás diciéndole no te voy a dejar pasar de acá porque en esa curva en ese desarrollo de esa relación estás fallando ¿qué logra uno con saber escalar o desescalar las relaciones? logra ponerle parámetros a las personas siendo asertivo o asertiva de lo que te gusta o lo que no te gusta en esa relación interpersonal es una manera de guiar a los demás hacia lo que tú quieres que te traten o no quieres que te traten de esa manera ¿cómo vamos con estos tips? ah bueno aquí Adriana me estaba preguntando ¿qué sería cualificarse en este caso? Adriana recuérdame de pronto avancé mucho en el tema digamos que la cualificación ¿en qué me la estabas preguntando? ¿en qué sentido? y pronto si Ruth quienes estamos por acá tenemos Adriana Andrea María Ruth si de pronto quieren comentar algo respecto a lo que hemos venido hablando preguntar algo digamos para un caso específico algo que les esté pasando en en su oficina en su puesto de trabajo espero que como les estaba comentando estamos tratando tips muy específicos cosas que pueden servir mucho en la vida personal y en la vida profesional cosas que se pueden aplicar en el día a día solo es cuestión de incorporar cuando nosotros hablamos de todo lo neuro es el secreto es incorporar que eso después se dé de manera natural que no sea algo como de oh voy a pensar en la cualificación o voy a pensar en escalar o desescalar con esta persona no eso se empieza a dar de una manera natural es entrenar el cerebro de ahí es donde sale la programación neurolingüística es entrenar el cerebro para todas estas cosas si cuando hablabas de cómo esta cualificación podría afectar como también los demás hay cualificaciones que son muy evidentes por ejemplo cualificaciones evidentes en el plano laboral es esa persona que hace comentarios del tipo si no fuera por mí este departamento no estaría funcionando como funciona ahí está buscando cualificarse para que los de más abajo los colaboradores funcionen como estos si como como si fueran como los seguidores no tengo ahorita la palabra como los secuaces y que dijeran si 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 tú eres la mejor si 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 y eso es buscando cualificación eso sucede mucho como con las personas yo me he dado cuenta en las empresas como los cargos nivel intermedio generalmente una persona de un cargo muy operativo no porque pues no tiene personas abajo entonces pues como a buscar cualificación y una persona de alto nivel de pronto ya las personas que están abajo son un número tan amplio que llegar a todas es como dar un seminario a 500 personas pues cualificarse frente a 500 personas al mismo tiempo es muy fregado entonces me he dado cuenta que en las empresas esto pasa mucho entre los cargos administrativos medios ese tipo de cualificación de la que estamos hablando si cualificarse es ser aceptado pero exacto es como una actitud digámoslo algo pasivo agresivo donde tú estás buscando ser aceptado por los demás pero en esa aceptación que te dan los demás tú tienes un propósito por eso digamos lo aplicaba a las relaciones de pareja es más o menos como cuando tú tratas de pasar los filtros de una persona mentalmente entonces por ejemplo ay es que yo me he dado cuenta que a este hombre le gusta esto entonces tú tratas de cualificarte frente a él para pasar sus filtros pero obviamente para pasar los filtros es porque hay un objetivo detrás entonces si hay como algo de manipulación al mismo tiempo efectivamente lo estás analizando bien Adriana exactamente si lo estás analizando por el lado que es y eso sucede mucho lo que yo digo no solo de una manera supremamente explícita de oh aquí estoy yo a rodillense ante mí sino que hay personas que se cualifican con cosas muy pequeñas o muy a veces de pronto la misma persona ni se da cuenta un ejemplo de cualificación que a mí me gusta siempre hablar es cuando una persona tiene un iPhone entonces hay una persona está en una reunión en una mesa y varias personas comiendo tomando etcétera ¿qué hace una persona cuando tiene un celular iPhone? lo primero que hace es dejarlo sobre la mesa porque es que si yo tengo un iPhone yo no lo voy a meter en el bolsillo del abrigo ¿cómo se va a desperdiciar eso? yo lo dejo sobre la mesa pero si se han dado cuenta no lo va a dejar con la pantalla hacia arriba porque de pronto se ve que no es iPhone entonces la persona lo dejas boca abajo ese comportamiento yo lo he visto más de una vez para que digan que tengo iPhone eso es una manera por ejemplo de cualificarse comprar un buen celular es una forma de cualificarse ahí es cuando de pronto una persona digamos dice mi celular está muy flechas y todo eso entonces yo voy a llegar con un celular bueno para que la gente diga eso es cualificación entonces date cuenta Adriana que hay muchas formas como muy digamos no tan evidentes de cualificación pero eso está todo el tiempo la gente está cualificando todo el tiempo eso nos pasa a nosotros también nosotros también buscamos cualificaciones eso es del ser humano pero entonces es empezar a manejar correctamente esa cualificación porque cuando buscas desesperadamente la cualificación es cuando la embarras porque empiezas a generar barreras emocionales la otra persona así sea subconscientemente así no sepa mucho de neurociencias dice esta persona lo está intentando mucho está intentando mucho impresionarme entonces se activan tus barreras así sea de manera subconsciente entonces por eso es importante manejar ese concepto de cualificación no sé si de pronto algún comentario más que quieran hacer bueno la idea es precisamente eso poder charlar digamos de esta manera cosas así muy prácticas que les pueda servir listo vamos a hablar entonces de los siguientes tres tips quinto obviamente no podríamos hacer un seminario en neurociencia para el perfil profesional sin hablar de la oratoria obviamente este era un tema obligado si había que hablar de esto la oratoria es la técnica para expresarse verbalmente de una manera correcta frente al público de una manera que no empiecen a bostezar que es precisamente yo que he sido profesor universitario uno tiene que afrontar de eso o sea como hacer como calibrar al público para que no empiece a bostezar con lo que yo estoy hablando entonces vamos a hablar de algunas técnicas de oratoria que son muy concisas primera hay que controlar la respiración al hablar o si no vas a tener la voz de un ratón chillando y eso no le gusta a nadie una persona está ahogada y que entonces empiece a hablar así y entonces se le está yendo la voz y para eso una velocidad que no controle la velocidad imagínense yo una hora que dura más o menos los seminarios hablando así de una manera se vuelve tediosísimo entonces importante controlar la respiración hagan de cuenta que como cuando estás hablando con una persona así y te la quieres levantar pasa lo mismo con el público uno tiene que seducir al público y para seducir al público hay que implementar técnicas de oratoria entonces importante la respiración y es que cuando estés hablando haz una respiración diafragmática ¿verdad? generalmente las personas no respiramos bien generalmente lo hacemos con los pulmones como uno sabe que está respirando con los pulmones si tú inhalas y se te tienden a subir los hombros ahí lo estás haciendo mal los hombros no tienen por qué subir entonces tú tienes que respirar es con el abdomen entonces ahí los hombros no se van a subir cuando manejas la respiración adecuadamente va a salir un mejor tono de voz no sólo digamos a nivel de tonalidad sino a nivel de potencia ¿cierto? digamos si estás frente a un auditorio grande y empiezas a respirar de la manera incorrecta es como que un cantante trate de llegar a una nota alta respirando mal en 5 minutos va a quedar disfónico ¿cierto? y tomando litros de agua entonces es importante manejar eso otra cosa que es importante son las muletillas a veces cuando uno no tiene concentración cuando no está mentalmente tan conectado las utiliza más por ejemplo empezando este seminario sé que si revisara el video en youtube después colgado me daré cuenta de esto que estoy diciendo empecé con más muletillas porque estaba un poco mientras uno le coge el hilo y empieza ya a aislar bien las ideas para el seminario ahorita digamos ya estoy más fluido con menos muletillas ahí te pongo una tabla de un estudio de curso curso de oratoria punto com online curso de oratoria online punto com donde estableció las muletillas más frecuentes en oratoria en el lenguaje español entonces tenemos el tenemos el que la persona termina una frase ok el otro el pues mientras está pensando el otro como buscando este tiene que ver mucho también con la cualificación entonces que una persona esté hablando sabes entendiste para que la otra persona diga si si te entendí entonces eso es cualificación también esta es decir que tal cosa digamos ajá o sea ya que recuerden por ejemplo este el ya que y el de que no es muy conveniente usarlo ni siquiera en el lenguaje ni verbal ni escrito ese ya que y ese de que tiene digamos unos problemas gramaticales ahí importantes es mejor no utilizarlos otro de cualificación no de autoaprobación verdad este viste hombre y así importante evitar esas muletillas cuando uno está hablando frente a un público y pierde la idea es mejor no seguir como ese ratón nervioso hablando es preferible tomar una pausa alguna vez leía que personas como Steve Jobs cuando estaban haciendo sus conferencias a veces tenían silencios hasta de varios segundos 20 segundos ellos callados todo el auditorio mirándolos y él simplemente callado al revés muchas veces esos silencios generan cierto dramatismo como que el público dice uy espere que después de ese silencio va a decir algo importante y efectivamente hay que decir algo importante después de un silencio entonces importante eso empezar a eliminar las muletillas que cuando uno pueda que uno pueda controlar que cuando va a salir esa muletilla pueda cambiarla por un silencio entonces estoy a punto de decir entonces y hago eso un silencio eso es una parte muy importante de la oratoria ¿por qué? porque las muletillas hacen más incomprensible y más aburrida de escuchar una retórica abajo pongo un párrafo importante y es que cada voz tiene unas características únicas que son el timbre el tono la intensidad y la cadencia el tono es el tono digamos de la escala de la escala musical entonces hay unas personas que tienen un tono más grave hay otras personas que tienen un tono más alto y eso tiene que ver con el grosor de las cuerdas vocales si las cuerdas vocales son gruesas es como si fuera una guitarra las cuerdas más gruesas de la guitarra hacen los tonos más bajos y las cuerdas más delgadas de una guitarra hacen los tonos más altos entonces ese tono se puede ir modulando de abajo hacia arriba el timbre es lo que diferencia a dos personas así estén utilizando el mismo tono es como comparar un do de un violonchelo con un do de un teclado o de un piano ambos pueden estar en do pero el timbre es diferente entonces por ejemplo lo que hace una voz única como la de Michael Jackson es su timbre de voz que así use los mismos tonos de otras personas para cantar sus canciones es el timbre de Michael Jackson ese es como el factor más diferenciador entre dos personas el timbre de la voz lo otro es la intensidad que es la fortaleza hay personas que hablan muy suave y hay personas que hablan muy duro entonces eso también hay que saberlo manejar y lo otro es la cadencia que es la velocidad hay personas que tienden a hablar por ejemplo muy rápido y hay personas que tienden a ser muy pausadas para hablar qué es lo importante acá lo importante es que tú empieces a saber calibrar esas características de tu voz por ejemplo ahorita con lo de la pandemia y eso que uno no ve al público que tiene al frente es muy difícil hacer dicha calibración cuando las personas están face to face es más fácil hacer esa calibración ¿cómo calibra uno? escucha recuerda que estamos hablando de neurociencias escucha ¿qué es escuchar? escuchar no es solo con los oídos uno puede escuchar con las manos uno puede escuchar con el olfato uno puede escuchar es tener conciencia de todo el entorno si tú ves que estás utilizando una cadencia muy rápida o estás muy lento y que no la cambias lo primero que vas a ver es un cambio de la postura de las personas en el auditorio posturas tipo aburrimiento posturas tipo mano en el mentón posturas tipo manos en la nuca posturas tipo espalda encorvada con las manos entre las piernas etcétera entonces cuando tú calibras eso entonces ahí dices tengo que cambiar timbre tono intensidad o cadencia entonces cuando uno incorpora eso realmente puede llegar a volverse un muy buen orador y un muy buen orador pues tiene muchos beneficios como perfil profesional frente a otras personas vamos con la sexta técnica que es el copywriting el copywriting es el equivalente de la oratoria pero a nivel de lenguaje escrito no hablado resulta que los textos el lenguaje funciona funciona también como fórmulas matemáticas entonces el copywriting es implementar esas fórmulas matemáticas para que la manera en que redactas sea persuasiva que es que sea persuasiva pues que genere un impacto en las personas que están leyendo ese texto por ejemplo está el factor común recuerda en el colegio por allá cuando se veía que el factor común es esto yo puedo decir que ax más bx más cx es igual a x factor común de a más b más c ¿por qué? pues porque el factor común es la x o sea la x estaba presente en todos entonces sale ahí a multiplicar ¿para qué sirve implementar factor común en el lenguaje escrito? incluso esto también puede servir a nivel de oratoria para hablar más sencillo resulta que hay una frase muy clave que alguna vez vi por parte de Bavaria que decía lo siguiente lenguaje complejo igual a actitudes estúpidas lenguaje simple igual a actitudes y comportamientos complejos es decir entre más sencillo te comuniques las personas van a responder mejor a eso eso es una técnica también de neuromarketing si tú en un mensaje publicitario comunicas algo que nadie lo entiende simplemente eso nadie lo va a entender entonces como quieres que reaccione enfrente a ello el ejemplo es este Juan canta coma Juan baila coma Juan se destaca tú puedes decir lo mismo como Juan canta baila y se destaca entonces esto te va a dar más fluidez va a parecer más sencillo tus escritos van a ser más cortos y más concisos etcétera entonces que se te quede esto en la cabeza utiliza el factor común dentro de todo este párrafo este chorrero que tiene en común todo esto y a través de signos de puntuación como la coma puedo contraer eso y entonces ahí voy a transmitir una idea más sencilla y eso va a mejorar tu perfil profesional te lo apuesto si escribes bien tu perfil profesional mejora automáticamente el otro factor es lo que llaman el elemento neutro en matemáticas es por ejemplo en la suma es el cero cinco más cero pues cinco es un elemento neutro en la multiplicación es el uno cinco por uno cinco o sea ese uno es como si no existiera en la resta igual es el cero y en la división es el uno cuando uno entiende los elementos neutros obviamente ahí hay una regla gramatical del uso de la coma que es cuando vemos estas tags frases de las cuales se puede prescindir sin alterar el contenido del resto de la frase eso también te va a permitir simplificar tu lenguaje por ejemplo el día de ayer al igual que el día de hoy al igual que el de ayer está bastante lluvioso esto de la mitad se puede prescindir y uno puede decir el día de hoy está bastante lluvioso entonces no te acostumbres a ser una persona redundante en las ideas porque eso a veces es desesperante sé conciso di las cosas una sola vez y de una manera muy clara no subestimes al público porque ser demasiado redundante fastidia molesta acá pongo una triada que esto también viene de Jorgen Clark pero viene de su otro libro véndele a la mente véndele a la mente no a la gente donde hay una triada que es la de atención emoción recordación generalmente entre esos tres cerebros reptil límbico y neocórtex hay una relación donde tú puedes llamar la atención con una historia negativa por ejemplo yo te podría decir ¿sabías que en este momento en Colombia la tasa de desempleo aumentó un 25% y que tú podrías estar en ese 25% la persona pues entonces adquiere la atención emoción vas al cerebro límbico pues no te preocupes porque capacitándote con Globus Biogestión vas a salirte de esa porción de personas que no saben qué hacer con su vida recordación que ese va al neocórtex código simbólico por eso Globus son sistemas prácticos ante problemas complejos entonces esa recordación ese código simbólico es esa frase es eso que cierra con broche de oro que es lo que se va a recordar una forma fácil que yo explico la recordación es lo siguiente estás tomándote una cerveza con tu grupo de amigos o de amigas entonces tú le dices a todos esos amigos y amigas ¿qué pide usted? ¿qué pide usted? póker, águila, águila pronto llega uno que dice quiero una estelar tú entonces ¿qué va a pensar las otras personas? uy tiene un gusto digamos conoce más de cerveza y bla 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 ¿por qué? porque ese es el código simbólico de esa marca ahora aplícalo para tu vida personal tú tienes que dejar un código simbólico en las personas si tú quieres ser marca personal y quieres diferenciarte de las otras personas con los mismos perfiles que tienen la misma carrera que tú etcétera tienes que trabajar en tu código simbólico eso que te desmarca de los demás no es fácil de trabajar el código simbólico porque si yo te dijera por ejemplo no sé dime el código simbólico de galletas Noel hijo de madre pues no sé en qué se diferencian las galletas Noel pero uno tiene que empezar a encontrar eso de pronto no es que las galletas Noel como ducales tienen el toque secreto entonces son más crocantes y probablemente son galletas que son más crocantes pero por ejemplo hay otro código simbólico y es que si las galletas no son Noel sino Tosh entonces es sinónimo de que son saludables etcétera etcétera crea tu propio código simbólico es importante eso te va a desmarcar y te va a mejorar tu perfil profesional ese código simbólico en la hoja de vida como tip adicional es ese resumen del perfil profesional ahí tiene que ir tu código simbólico que una persona cuando lea esa hoja de vida diga ah listo ya lo que diferencia esta persona es esto código simbólico y el código simbólico de una hoja de vida no es soy una persona responsable no es realmente algo que genere recordación en esa persona que trabaja en recursos humanos en una empresa grande y mira mil hojas de vida al día por qué la tuya se le quedó por el código simbólico entonces pilas con eso y vamos a terminar que creo que ya me estoy extendiendo mucho con este séptimo tip que es la parte de la semiótica ¿qué es la semiótica? la semiótica es la forma en que nuestro cerebro coge algo real del entorno y a través de un signo o un símbolo genera una interpretación a través de ello vamos a hacer aquí un ejemplo en tiempo real vamos a abrir aquí mi super tablero en paint semiótica es lo siguiente si yo te pinto esto ¿qué me dirías? ¿qué palabra hagamos ese ejercicio aquí en tiempo real ¿qué palabra asociarías con esta forma? una palabra lo que se te ocurra cuando ves esto escríbeme una palabra ¿qué palabra se te viene a la mente cuando ves eso que dibujé? a ver miramos el ejercicio ¿qué palabra se te vino a la mente? Andrea dice cruz listo efectivo cruz ¿alguien se le vino otra palabra? Andrea por ejemplo dice cruz ¿es válido? bueno interesante Adriana lo ve como una matriz no lo veo como una cruz sino como un cuadrante como una matriz de cuatro como una dofa interesante todo eso es semiótica el ejercicio que estamos haciendo ¿alguna otra respuesta? listo tenemos cruz tenemos cuadrante dénse cuenta que todo esto es neuro es interpretación de algo resulta que hay una diferenciación entre algo que se llama connotación y denotación la connotación es el significado explícito de algo que podría ser más ese como esa cruz ¿no? entonces uno podría decir una cruz es simplemente dos líneas perpendiculares que se parten por la mitad una en la otra o no en la mitad puede ser hacia alguno de sus extremos y hay otra que es la denotación que es la significación de eso por ejemplo esperaba una respuesta más tipo de notación en este ejercicio por ejemplo que al ver esa imagen dijéramos cristianismo entonces eso sería más una denotación ¿qué pasa? la semiótica es eso la semiótica es esa explicación de cómo tu cerebro cogió este signo o este símbolo y lo procesó para darle una interpretación eso es semiótica el ejercicio que acabamos de hacer y esa semiótica todo el tiempo la aplicamos por ejemplo la idea de un logo exitoso en una empresa es que cumpla con esa semiótica que uno vea una cosa como esto y uno diga uy McDonald's entonces eso es semiótica esa semiótica cómo puede uno aplicarla para mejorar el perfil profesional a través de entender que todos esos símbolos o esos signos tienen implicaciones diferentes entonces aquí hice un ejercicio de semiótica con una foto mía aquí está la foto mía con dos fondos vamos a ver si nos funciona qué sienten con una foto y qué sienten con la otra qué perciben en una y qué perciben en la otra sienten lo mismo una les parece más que o menos que y ahí está cambiando el color aquí estamos haciendo un ejercicio de semiótica de psicología del color quisiera eso qué sintieron al ver una foto y la otra las perciben iguales las ven diferentes les incita una algo otra otra cosa les despierta una una cosa otra otra cosa rechazan una más que la otra la segunda es más cálida tal vez no estás segura Adriana más cálida bueno sí pues el fondo es un color cálido pero pero vámonos a lo semiótico así como como en el ejercicio de la cruz más allá que que como qué sensación genera que por el fondo efectivamente pero no hay como un cambio de pronto de percepción más allá de pronto de si el color es cálido o algo más que es donde estamos yendo a esa parte en euro de pronto alguna otra opinión bueno vamos a hablar de pronto ya están cansados para finalizar acá entonces tenemos yo les recomiendo esta página es una página que se llama psicología del color punto es acá estamos hablando de los colores psicológicos resulta que en esta foto el fondo de esta foto es color azul inteligencia en mente yo la utilizo en la hoja de vida para que implícitamente para quien está haciendo el proceso de selección perciba que esta es una persona inteligente pues porque el fondo es color azul inteligencia en este otro puse el fondo como rojo agresividad entonces lo que quería era comparar una significación de psicología del color positiva con una significación de color negativa esta lo que se espera es que en el subconsciente genere como que yo soy un poco más agresivo entonces en esta página de psicología del color podemos ver esto se las recomiendo entonces hay colores psicológicos con su propio html es decir digamos si una persona está en un programa de diseño pone este almohadilla a 1 7 5 y da este color exacto por eso está el html exacto que es esta combinación nrgb exacta para generar un azul simpatía dense cuenta que estos colores psicológicos son tan extraños que aunque aquí estemos hablando de azules este parece un café pero que lo que pasa que este color es café para los ojos pero para el procesamiento mental es azul por eso entonces dice azules y yo veo un café o sea el cerebro realmente está interpretando esto como un azul así yo con los ojos lo vea como café entonces resulta que hay unos colores psicológicos que tienen pues unas connotaciones simpatía armonía amistad confianza felicidad etcétera hay otros que tienen unas connotaciones negativas ¿no? por ejemplo este fue el que yo usé el que yo usé rojo agresividad rojo ira rojo grito vean estos colores tan raros rojo grito verde envidia estoy verde en la envidia acá por ejemplo lo mismo pareciera que esto es un naranja pero para el cerebro es un verde entonces una recomendación que yo doy pues específicamente acá es que digamos cuando ustedes vayan a poner una foto para su hoja de vida etcétera utilicen la psicología del color por ejemplo en este caso póngale un fondo con el color que ustedes quieren incitar digamos según la reacción que quieran incitar en la persona que está viendo esa foto con eso entonces terminamos en resumen cuáles fueron los siete neurotips que les di para mejorar su perfil profesional uno escoge el look adecuado según tu fisionomía entonces escoge la ropa que te favorezca dos entiende el juego de la cualificación y cómo tener esa cualificación en su justa medida no te cualifiques demasiado porque eso va a ir en tu contra tres llevar a los demás a tu propio terreno de juego y esto entonces tiene que ver con la ubicación estratégica en un recinto cuatro aprender a escalar o desescalar en las relaciones interpersonales acorde a la curva S cinco manejar la oratoria persuasiva manejando el tono la cadencia la intensidad y el timbre de la voz sexto implementar el álgebra del lenguaje para que tu redacción sea muy clara muy concisa muy entendible que todo el mundo te entienda lo que tú quieres decir séptimo usar la semiótica para optimizar el cómo los demás te perciben espero pues te haya gustado este seminario recuerda que te habló Juan Pablo Ramírez Galvis por parte de Globus Biogestión donde Globus Biogestión son sistemas prácticos ante problemas complejos no sé si de pronto tengas alguna pregunta antes del cierre la una se ve como más sonriente por el fondo exactamente Ruth muchas veces eso aplica mucho a nivel publicitario por un simple color una modelo por ejemplo se puede ver más bonito por el color de fondo así es de poderoso por ejemplo hay personas a las cuales el café les absorbe la energía de una manera terrible o sea una persona hay ciertas personas que con el color café las apaga totalmente entonces ahí está el poder del color de pronto no sé haya otra pregunta otra cosa que quieran comentar antes de pronto ya darle finalización es que efectivamente como que nos fuimos largos en este seminario bueno espero les haya gustado espero estos hayan sido siete neurotips muy importantes para ustedes que los puedan aplicar en su vida diaria que esto de verdad les sirva para mejorar su perfil profesional espero que algo les haya quedado de estas técnicas y pues es una forma lo que les estaba presentando de aterrizar las neurociencias a algo práctico y que esas neurociencias no se queden como algo por allá de los científicos sino que empecemos a ver cómo se puede aplicar en la vida diaria listo gracias a ti Andrea por asistir y a ti Adriana efectivamente de eso se tratan los seminarios de Globus Biogestión que sean temas innovadores y diferentes a lo que normalmente se habla a nivel de consultoría empresarial listo Ruth esa es la idea que los empieces a poner en práctica y como te había mencionado anteriormente la idea de esto es implementarlo práctica uno en lo que practica se vuelve un duro práctica esto y lo verás que te vuelves una dura en esto y ya después te va a salir de una manera tan natural que simplemente ya va a ser parte de tu personalidad todas estas cosas que vimos y ahí es cuando va a empezar a tener ese impacto real entonces a todas ustedes muchas gracias por compartir este momento conmigo conmigo